Música Llega el momento de recibir con los brazos abiertos a Javier Carela y a Sunric Converde. Muy buenos días. ¿Qué tal Isabel? Buenos días. Bueno, ya empieza a cambiar el estudio de la comarca cada vez que vienes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, me alegra que digas que ha cambiado el estudio y que ha cambiado la mesa, porque después comentaremos una cosa que es muy importante y muy interesante con respecto a eso, a tener plantas en la mesa, a tener un ambiente agradable, tener flores, tener algo natural a tu alrededor. Y voy a hablar de varias cosas. Muy bien. En primer lugar, quiero recordar que muchos años he traído al programa una grabación. Yo creo que casi está empezando a ser tan emblemático como hablar de las setas en otoño con Javier, porque a él le gustan mucho las setas y le gusta rebollones y siempre acabamos hablando de algo gastronómico con respecto a las setas. Y en otoño él me dice, ¿cuándo haces el programa de las setas? Pues hay otro programa primaveral que tiene que ver con mis paseos matutinos en el vivero, en el garden, de un lado a otro del río. Yo atravieso el río en este paseo de una parte a otra del vivero. Y hay un momento en la primavera que es espectacular, que es precioso, que es algo un poco hasta sobrecogedor, que es el sonido de la primavera en ebullición, cuando hay un momento, una semana concreta, en la que todo se dispara, vienen los ruiseñores del sur, aparecen las oropéndolas, oyes a los verdecillos, a los lucanos, a las cardalinas cantar, y aquello es una maravilla. Entonces yo no me puedo resistir. Ya hago una grabación y la traigo aquí todas las primaveras. Y este año, bueno, pues dije, bueno, no me voy a repetir, no la voy a traer, no voy a ser un poco reiterativo en este tema, pero oye tú, va y me entero de una iniciativa europea preciosa que a mí me ha parecido encantadora. Y es una iniciativa europea de la Unión Europea de Radiotelevisión. Y resulta que se han planteado hacer una actividad que consiste en el coro del amanecer. Es una cosa muy bonita y el domingo pasado lo hicieron, por casualidad ha caído en mis manos esta grabación, la estuve escuchando, y me parece encantadora. Ahora consiste en conectar con hasta 20 países europeos y poner grabaciones de entornos naturales, de aves, de canto de aves, de lo que es el amanecer a esas horas entre las 5 y las 8 de la mañana. Comenzó esto el año pasado. Este año han invitado también a la India como país invitado. Y en España, por ejemplo, han conectado con el parque natural de las marismas de Odiel de Huelva y han puesto el canto de los flamencos en estas marismas, que es una cosa preciosa, el sonido del flamenco al amanecer en estas marismas es algo encantador. También han conectado con unos pinares que están muy cerquita de esta marisma, donde hay espátulas y donde hay un proyecto de reintroducción de la guila pescadora en la península ibérica. Y todos estos sonidos mezclados de diversas partes de Europa y también de la India este año nos conectan con el medio natural, nos acercan un poco a esto. Y a mí me ha traído a la memoria estas grabaciones que una vez al año traía yo en primavera. Entonces ya, como la escuché el domingo, no me he podido resistir. Me he ido esta mañana, he hecho la grabación y la vamos a poner ahora. Muy bien. A ver qué tal se oye la de este año. Un segundo. A ver, escuchamos. Bueno, 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 bueno. Lo vamos a imponer aquí también. No vamos a hacer menos que la Unión Europea. Por supuesto. Yo también he sido un poco puntero en este aspecto. Y es que el placer que te produce este sonido matutino de los ruiseñores en un soto. Yo invito a todos los que nos están escuchando a sacar un ratito de su tiempo, a madrugar un poquito más si hace falta, buscar un soto ahora en las orillas del río y escuchar el canto del ruiseñor, del ruiseñor bastardo, del mito, de la aropéndola, incluso del granido de algún que otro pato que se acerca por allí. Y de verdad que a uno eso lo reconforta y lo prepara mucho mejor para el día y lo hace también más feliz. ¿Por qué no? Porque de eso es de la segunda noticia de la que quería hablar. Y es también enlazando con el hecho de que tú me has dicho que teníamos aquí las plantas adornando la mesa. También ha caído este fin de semana en mis manos unos escritos que tienen que ver con el entorno que nos rodea. Y son unos estudios psicológicos. Mi mujer ha estudiado psicología y es una apasionada de este tema, igual que yo lo soy del medio natural. Y entonces me ha dicho, mira Javier, en este blog, y ella está suscrita a varios blogs en internet de psicología, y en uno de ellos, que dirige Pepa Pérez Blasco, que es una psicóloga valenciana, esta semana ha puesto de relieve varios estudios que tienen que ver con la forma en que el medio natural y el entorno nos influye en nuestra manera de comportarnos y en nuestra manera de ser. Y claro, eso parece que es una cosa lógica y que se sabe muy bien, pero ahora se hacen estudios muy serios y son estudios ya que corroboran en efecto todo el hecho de que el medio natural influye de una manera muy positiva en nosotros. Por ejemplo, unos japoneses hicieron un estudio en el que hacían caminar durante un buen trecho. Tú fíjate que está de modo de hacer running, irse a correr, caminar, todo esto, ¿no? Pero ellos fueron un poquito más allá e hicieron estas caminatas que fueran por un entorno urbano, eminentemente urbano, unas calles con su tráfico, o que lo fueran por un bosque, con todos estos sonidos que, por ejemplo, hemos estado escuchando ahora. Y después de eso, pues medían los niveles de estrés con una serie de test, el ritmo cardíaco, la presión arterial, medían parámetros que tienen que ver con los niveles de estrés y con los niveles de bienestar que tenían las personas después de hacer esta caminata. Y claro, ¿cómo no? Pues que salió que las personas que habían caminado por un bosque se encontraban muchísimo mejor. También un estudio finlandés, que hizo otro experimento parecido con 20 minutos, y caminando por calles o por parques, simples parques urbanos, entonces hay que escoger muy bien estas caminatas y hay que saber aprovechar que este tiempo nos puede estresar, nos puede hacer pensar y nos puede hacer un poquito más felices, ¿no? En otro experimento, por ejemplo, a una serie de personas se les hizo ver un vídeo estresante, un vídeo de violencia, un vídeo de escenas bélicas, un vídeo considerado estresante, y después de él se les ponían otros vídeos, bien con escenas naturales, de bosques, de verdes, de aves, de pájaros, o vídeos de entornos urbanos con los claxons de los vehículos, con el movimiento de las calles, el ritmo comercial y el ritmo frenético de una ciudad. Y evidentemente también aquí salió de nuevo que los niveles de estrés decrecían mucho más rápidamente las personas que estaban más en contacto con estos vídeos apaciguadores, podríamos decir. Uno de los experimentos que me ha pasado Alicia, mi mujer psicóloga, que tiene que ver un poco con todo esto, es un experimento muy, yo diría que está gracioso, ¿no? Que tiene que ver con el que les hacían una serie de test y de preguntas a personas en un entorno en el que en una mesa, por ejemplo, como la que podemos tener nosotros aquí, habían puesto plantas, habían puesto adornos vegetales, habían puesto flores, y simplemente pues hacían como una especie de test sin más alcance que eso. La extendencia. Pero con un entorno, digamos, que agradable, con plantas, con verde, con flores, y después de eso, para medir la influencia de estas plantas y estos adornos florales en la mesa, se les comentaba que si podían aportar su tiempo para hacer unas pajaritas de papel que después iban a vender de forma altruista para una causa benéfica. Y medían el número de pajaritas de papel que realizaban las personas con un entorno agradable con plantas, y el número de pajaritas de papel, podían escoger, las dejaban solas después, oye, si no te importa hacer unas pajaritas de papel, si no sabes te enseñamos, y cuando te canses ya lo dejas y te vas, ¿no? Pues el número de pajaritas de papel que hacían las personas con un entorno agradable siempre era mayor que el número de pajaritas que hacían cuando la mesa estaba un tanto estéril. Y esto se asoció con una medida de conductas prosociales y disposiciones a ayudar a las personas, ¿no? Porque fíjate qué bonito que un entorno natural, que un adorno floral en una mesa nos haga más agradables, ¿no? Se van a quedar, ¿eh? Las que has traído se quedan aquí. No, bueno, si quieres hablamos de dos plantas rápidamente. Una, las plantas de la semana, la planta silvestre de la semana sería la avena. ¿Por qué? Porque por cualquier cuneta de nuestro entorno, cuando vamos con el coche a toda velocidad, incluso somos capaces de percibir las floraciones de la avena, que es una gramínea, que ahora mismo está en apogeo, que es muy característica. Yo los invito a que tecleteen en alguna imagen de Google la palabra avena y serán capaces de reconocerla porque es muy sencillo, es muy corriente, es una planta cosmopolita y muy fácil de distinguir la avena, señores. Y la otra planta que he traído ya, planta de jardinería o, digamos, planta de garden, es la albahaca, porque nos acercamos al verano. Es una planta anual de cultivo muy sencillo, aromática, que también tiene muchísimos usos medicinales y otros gastronómicos muy interesantes, como la pasta al pesto, la famosa albahaca con aceite de oliva y la pasta italiana al pesto. Y bueno, esas serán nuestras dos plantas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier Carela, por traernos una semana más este Espacio Verde. Y que escuchen el coro del amanecer. Efectivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!